Amanecí con ganas de ignorar el mal que por ahí se me quiera pegar Me aburrí de tanto malgatar la vida sin vivir No hay tiempo pa' llorar Voy a borrar los comentarios malos que hay en mi perfil Voy a bloquearlos o dejarlos de seguir Voy a empezar por ahí y recordar que Este es el día que hizo Dios Pa' que yo me lo goce, me lo dio Pa' que viva feliz Pa' que viva feliz No me cuenten nada de chisme, cuéntame un chiste mejor para reírme Estoy tan enfocado en mi llamado que no tengo tiempo ni para oírme Saqué de mi vida todo lo que drena y le puse playa, sol y arena En el agua voy a ahogar la pena, que se los traigo una ballena No me tiren por Instagram, ni por Telegram Mejor regaleme, por Telegram Pa' lo malo nunca tuve RAM, esos mensajes van pa' el spam Te voy a borrar los comentarios malos que hay en mi perfil Voy a bloquearlos o dejarlos de seguir Voy a empezar por ahí y recordar que Este es el día que hizo Dios Pa' que yo me lo goce, me lo dio Pa' que viva feliz Pa' que viva feliz No gasto mi tiempo con cualquiera que me ofende Dios y mi silencio es lo mejor que me defiende Los misiles siempre es pa' quien prende Pero tengo mi coraza, comprende En paz yo me acosté Y así mismo dormí Y de nada me enteré Y entonces así Amanecí con ganas de ignorar El mal que por ahí se me quiera pegar Me aburrí de tanto malgatar La vida sin vivir No hay tiempo pa' llorar Voy a borrar los comentarios malos que hay en mi perfil Voy a bloquearlos o dejarlos de seguir Voy a empezar por ahí y recordar que Este es el día que hizo Dios Pa' que yo me lo goce, me lo dio Pa' que viva feliz Pa' que viva feliz Pa' que yo me lo goce, 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 me lo